Tengo un montón de respuestas a preguntas que nunca me hice Tengo un millón de preguntas aún sin responder Tengo un puñado de sueños que despiertan cuando los escribo Y un par de ángeles caídos que me buscan para levantar Tengo un lugar para descansar Y un guardián que me cuida desde arriba del volcán Tengo una foto para recordar Y una luz que me guía dentro de la oscuridad Tengo razones de sobra para ver todo como lo veo Tengo un edificio en obras construyéndose en mi corazón Tengo una piedra en la mano por si el mundo se pone agresivo Y otra piedra en el camino para cuando quiera tropezar Tengo un lugar para descansar Y un guardián que me cuida desde arriba del volcán Tengo una foto para recordar Y una luz que me guía dentro de la oscuridad Y una luz que me guía dentro de la oscuridad Tengo un guardián que me cuida desde arriba del volcán Tengo un montón de respuestas a preguntas que nunca me hice Tengo un millón de preguntas aún sin responder Tengo un lugar para descansar Y una luz que me guía dentro de la oscuridad Tengo una foto para recordar Y un guardián que me cuida desde arriba del volcán Y una luz que me guía dentro de la oscuridad